El tercer bloque de este pago donde nací en el transcurso de esta semana se llevó a cabo, finalizó ayer el séptimo encuentro latinoamericano de Arpas en Santiago del Estero bajo el lema Mishquila de Arpas. Nosotros tenemos el privilegio de recibir a un maestro peruano que se llama Otoniel Jajanchira. Estimado Otoniel, ¿cómo le va? Bien, gracias. Me siento alegre por haber estado presente aquí en esta tierra hospitalaria. Bueno, muchas gracias. Ya nos habíamos conocido también a través de otra entrevista que le hicimos en el hotel en donde habitualmente suele parar y para nosotros es un placer que nos venga a acompañar hoy aquí en nuestros estudios. Bueno, esta es mi participación ha sido posible. Bueno, el empeño que han puesto los organizadores, tal vez las autoridades, la promotora y coordenadora de la señora Isabel Nero, su señor esposo. Otoniel, ¿usted es oriundo de Perú? ¿Alguna localidad en especial? Sí, yo soy del departamento de Ayacucho, de la cordillera de los Andes, el lugar donde se salió la independencia latinoamericana. Así es, estimado. Yo quiero agradecerle porque en el viaje anterior usted nos dejó unos afiches hermosos que tenían muchos que ver con la cultura de su lugar. Obviamente. Unas imágenes religiosas bellísimas. Nos ha dejado muchas folleterías y que quiero agradecerle. Me gustaría que me cuente un poquito sobre su lugar de origen. Bueno, el lugar de Ayacucho ha sido ya casi coloniada. Es agente aristocrático. Pero dentro de ese tenemos provincias opagos donde vivimos todavía lo que es el originario de una cultura milenaria, lo que es antes de los ingres, el imperio Wari, desde bien los chancas, desde el imperio Tabantinsuyo. Estamos nosotros los arpistas, a pesar que el arpa ya es de procedencia occidental, estamos tratando de rescatar nuestra identidad musical milenaria, efectivamente. Y en la cultura milenaria de esta que usted me está hablando, ¿estaba el arpa? No, no, no. El arpa es occidental. El arpa es ok, perfectamente. Pero sus mayores, ¿cómo llega usted al arpa, a este instrumento? Bueno, viene como herencia de la familia materna. Ah, bien, bien. Efectivamente, entonces. Pero yo trabajo principalmente para rescatar mis raíces. Sus raíces, claro. Esa es una cultura milenaria, empezando el hombre, el piquimachay, que queda en el departamento de Ayacucho y viene a la cultura Wara, Karala hace 5.000 años. Bien, bien. El señor de Sipan, bueno, es un desarrollo que se compaginaba a través de la cultura y el de desarrollo musical, que nosotros hemos desarrollado la música pentatónica. Claro, claro, claro. Efectivamente, que denomina la tonalidad menos. Ahí está. ¿Y cuál es la diferencia entre su arpa y, por ejemplo, una arpa paraguaya, por decirle? Bueno, la arpa paraguaya, más que nada, lo que estuve observando es en tonalidad mayor. Bien. Más oxiditalizados. Bien. Con todo el respeto que ellos me hacen. Sí, 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 totalmente. Entonces, en el caso mío, es arpa diatónica, pero con tonalidad de predominante menor. Bien. Ya que ahora, por el momento, es con ingredientes occidentales, ¿no? Claro, 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 claro. Maestro, ¿y podemos escuchar esta belleza de instrumento que nos interprete algo? Bueno, voy a dedicarle Virgen del Sol. Bien. Bueno, voy a dedicarle Virgen del Sol. 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, muchas gracias maestro, excelente, excelente interpretación. Gracias, sed. Muchas gracias. Para nosotros es un placer tenerlo aquí, maestro, queremos que lo sepa. Y en el transcurso de esta semana también, muchos pares suyos han llegado de toda Latinoamérica a Santiago del Estero, en lo cual nosotros estamos orgullosos de poder recibirlos. Sí, efectivamente, creo que este tipo de eventos ya tiene un fin objetivo para firmar la integración latinoamericana y para enlazar nuestra identidad de cultura musical, cada uno con una diferente manera de expresión, de ejecución y de manera de ser. A pesar de que el instrumento es occidental y europeo, el hombre de este continente nos hemos apropiado y culturizado para expresar o transmitir nuestros testimonios, sentimientos, pasiones y afines. Eso es lo más importante de todo. Yo quiero invitarlo a ver una nota, maestro, si usted me permite, con un colega suyo de aquí de la Argentina, que se llama Lorenzo París, que también estuvo. Sí, efectivamente, es un maestro. Es un maestro, ¿no? Es un maestro. Bueno, enseguida le voy a pedir, si usted quiere, otro temita más, si le parece. Ya. Enseguida nada más. ¿Me acompaña a ver la nota con Lorenzo París? Ya. ¿Y enseguida vuelvo con usted? Ya. Bueno, cómo no. Vamos a ver la nota con otro de los arpistas que ha llegado, en este caso es de nuestro país, se llama el maestro Lorenzo París, estuvo con nosotros en el transcurso de la semana. Enseguida volvemos y le pedimos otro tema al maestro Toniel, que nos está visitando aquí en nuestro programa.